Esto es ProyectoSolidero.com Para mi chaval con su bopo y su chula, los dos y los dedos de la zona norte. Allá para el mercado, el loco. ¡Venga, que caliente! ¡Vale, mete el dedo ahorita! 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 A los carnes rojos y enemigos. ¡Vale, no me fue! Organización Fidal. Ponos a casa, enemigos chiales. ¡Que nación es Edwin! ¡Vale, no me duele ahorita! Llama a Villán... ¡Vale, podemos hacer huelga! ¡Vale, que salgan, a todos! ¡Vente para cajos! ¡En ese ritmo! ¡Vale, no te hagas! Me gusta la voz del procesador A los sabitos sonideros los huevos A tu bailando el nene San Miguel al cual le llamo A inapable la vez A los sabitos sonideros Se pierde en la p... Ya llegó la famosa campanita A inapable A inapable la vez A inapable la vez Para el ministro del Bobo La máquina constructora ¿Tiene como dicen? Dale, my friend Esta noche para el pegallo Para todos los personales de Casillas, Arendelle Asaltos, Dios y el Mauri De Hennessy Ahí va A mi canalio El Ceci La llenza de 155 Bancholoco Cianchore Alboleda de Juárez Con la voz del procesador Aramaicado el coño el latino A inapable la vez Se siente a los cerros en juega El enemigo el plátano A inapable la vez La espumita Ojitos bonitos A inapable la vez La pequeña Tani El samuray El simbolet La pobre tancia A inapable la vez A inapable la vez La máquina constructora Tío Camacho Tío Camacho Para el amigo Bendicenos ¿Así? El gombo y el monas Bendicenos ¡Qué bonito! ¡Walara, wala, wala! ¡A inapable la vez! ¡Walara, wala, wala, wala! ¡Walara, wala, wala! ¡Fen For St whole opening! ¡Amor el cabola! Pico Paz a ojo Phil Pancho Mana Octo El fancholocos De Jonny y Sesini Para El Feo y El Amigo Leo El Lucas Carlos Masso Kiko Genaro ¿Almoloya de Juárez Sonido? Sensación Carioca La mágina destructora Ahí vamos A inapable la vez Chala, 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 chala Aina, chala, chala Muy padre, placer, ahí está ¿Sabes? Voy a ver un museo Que hay puñetón Para el noble Julius Noel Y todo ese batá que se presente Esta noche presente Ay, Julius Paparalala Guadalara Guadalara Allá van a mi canal No procesa ahora Besa quien le pese Fue un poco simonero De tu tita La página destructiva Baila, my friend Baila, calle, en el cuarto Baila, te calé Ahí está el ritmo, mamá Esta noche presente el sonido Baila, pontisurra Gatín salsa Apura que te pe Hay pinche zaparrito Ay, qué canción, jóvenes La música rumbera hoy La rumba mayor Sonidos y poner Oh baby, I'm thinking maybe That you were always a piece of shit You're rubbing your dirt And everyone's curbed You know how to be a ¿Dónde están tus modales Que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Ya tengo la culpa que seas enamorado Mariana, no chingues Otra vez Bueno, vamos a continuar Vamos grabando el disco volumen uno Vamos a hacer un tema más Para terminar este Siete cuarenta y cinco minutos But dance, 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 dance again Pa' que llegas tarde Vamos a cerrar este compacto para que igual nos demos paso a la música del más sabroso Ya, ya nos dimos cuenta que ya pasó la hora Casi casi se acaba la hora Para cerrarnos el compacto Y ya el segundo siempre ya va a ser de cuarenta minutos Porque nosotros tenemos que irnos a la ciudad de Veracruz Primero Dios Ahí estaremos trabajando ratito Así que con este tema cerramos el compacto Y vamos a hacer una gran canción que la vamos a mandar A toda la gente, aumenta la salsa Esta es una de las salsas bien chéveres Que me gusta mucho, cabrón De la sensual 990 Este tema dedicado y sincero a mi compadre Producción es en Calafi Ella está haciendo eventos allá en Puebla Allá en Texcoco Allá en Toluca Ella está haciendo eventos Con la banda macho Chicos, compadre Una pinche banda que ya no toca Pero ahí está haciendo sus bailes Vamos a bailar con este tema Cerramos el compacto de Mayin y Nades Volumen uno Aquí en Gabino Esa es la sensual 990 para el metinche del cuero Que ya está en metinche Pa' que los tránsicos Está bien, está bien Es la banda del vero Se va a mochar con un Torres 10 Ahorita lo metemos papá Espérate tantito Perdóname Te perdí por culpa de un error El título es de la organización colombiana Perdóname, perdóname Perdóname Te perdí por culpa de un error Ya ante ti Te perdí Y ese pollito y el lugar 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 Y ante ti Vuelve a mí Vuelvo al fin Y a sus hijas Y a sus hijas Perdóname Te he sido y grato Perdóname Te quiero tanto Te quiero sentir No sé vivir mi amor Que si me he sido y grato Y ese pollito y el lugar Perdóname Te necesito Perdóname Te lo suplico Andale, Gélecí Ándale Cuíle de otra vez Recuerda que No te digo Quíle de otra vez Adale Tu querer Andale Porque la locura No tiene cura Veme Y Pacholos Hasta la sepultura Chores, Ceci, Fabi, Lucas Perdóname Te he sido y grato Esta noche Perdóname, te quiero tanto, que yo sin ti, no sé vivir, voy a morir, perdóname, te necesito, perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez, recuerda que la piel, vuelve a morir, de Pachuca, a darme tu querer. Es en mi fin, ¿a dónde? A Zacacitas Arenal, lideroso personal, sensual, como tú, como Génesis, sensual. Perdóname, perdóname, por favor, te lo suplico, perdóname, te amo mi vida, siempre conmigo, vuelve corazón, No tenga resentimiento, perdóname, 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 cúntame corazón, el mono de su calor, el momo, que te quiera más, y recuerda, la sensual. Este ritmo es el sabor Los hermanos Moreno Moro Catedrático Ay, amor, que sí Vale Perdóname, perdóname Sonido cubalé Todo su personal Perdóname, perdóname Que está adormentando mi corazón Perdóname, perdóname El pico simonero Ay, esta pena me está matando Perdóname, perdóname Lágrimas me están brotando Perdóname, perdóname De las Américas Ay, mi chica, perdón, Cristian Perdóname Mujer, por favor, te lo quiero Para Juliana con amor De Jorge, que lo ama Quiero tenerte siempre conmigo Perdóname, perdóname Para Ceci y el Pancho Nollos Es el Chore Perdóname, perdóname 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 Perdóname, 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 perdóname Yo en el alma siento un dolor Perdóname, perdóname Que está dorando mi corazón Perdóname, perdóname Esta pena me está matando Perdóname, perdóname Lágrimas me están brotando Perdóname, perdóname Sin tu cariño no puedo vivir Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname ¡Nena, perdóname! ¡Nueve novena! ¡Mire qué rico! ¡La barba que baila chíos! ¡Ale, Quique! ¡Rellecto el solidero! ¡Perdóname! ¡Habla Marquín! ¡Para Berenice y Arturo! ¡La barba de Ceci, de Choni y Cubalita! ¡Bancho, locos, pequeños, oreos! ¡Perdóname! Yo necesito un poquito Un poquito de amor ¡No te creen poder latir! ¡No te creen poder latir! ¡No me hagas desfallecer! ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! ¡La sensual! ¡No me lo ve! ¡¿Dónde está?! ¡Nenera! ¡Dime que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No me lo ve! ¡Oh! ¡Volka tan cara! 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 Vamos a tenerles jóvenes en la cabina de controles en un banco volumen 1 únicamente en 30 presas el disco de Siboney aquí en la cabina de controles del lado derecho se encuentra el Chaparrito Edu con los Tok Toks con las playeras con las gorras con las mochilas las cincuenta de du vamos a hacer una pausa regresamos en unos momentos más saludos esenciales para los Gionics las Fuentes Zamora de Gévenson todo listo para darle paso a nuestro amigo Miguel desde la ciudad de Puebla su eslogan lo dice todo el más sabroso y eso ya con el compagno de Siboney vamos a darle paso a la música del increíble sonido Samurai vamos a arrancar estamos hijos la más conocida las primeras peruanas que enamoraron a Julius Noé sí esta noche Julius el día 3 no lo podemos ver lo que se puso atrás de mí pero ahora sí está aquí en frente de mí mi chico vacilón para la gente de la C1 y el amigo Pelón Peruana el quien es sabroso maestro ahí va oye Armandito para Arturo y mi carnal Larito allí es San Miguel Arboroyel oye mi canto el famoso Simofú y su china sin bonera oye chiquilla ahí no seas así oye chiquilla oye chiquilla no te mandes así ¿cómo es eso? ¿cómo es eso que te quieres casar? para vivir en el ser Colombia ¿te quieres amarrar? para el género de los carnavales de la villa allí nos vemos a mi chaperrito pregúntale primero si me puede mantener yo no sé trabajar solo sé vacilar para el famoso Miki de Casillas Arenal su canal de Chore en Orejitas yo no sé trabajar solo sé vacilar me gusta enamorar a mi chamele y se dice su domadora de Viga Esmeralda ahí va no la pueden mover hasta que se vaya huepa hey estamos los barrios ajá la gente de los domingos cibernético presente ajá vaya mi canto que sabroso oye chiquilla no me trates así chico vacilón oye chiquilla ay no seas así suéndalo oye chiquilla no te mandes así para mi calor el choro de los panchos locos ¿cómo es eso? ¿cómo es eso? ¿qué me quieres amarrar? ¿cómo es eso? que le hablas para sonidos superesanos a tu papá pregúntale primero si me puede mantener pregúntale primero si me puede mantener los chicos que locura solo no sé trabajar el capi y sopón ¿cómo se ve el sopón? Fabi la pinche cibofón qué bonito el agotipo y la banda maldita de coño solo sé vacilar me gusta enamorar de sonidos de julios que se vayan a escatequén ah no no para la copia el cinturón 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 ahí comenzó la historia y sigue el Ejatepén ya puso su marisquería ah mi canal el doble que toma los cimandones del Pozo 5 la séptima potencia oye chiquilla la amiga dulce la china de Ejatepén ah oye chiquilla no me trates así para los saludo con pich como el senso que te quieres casar para mi niño el palo y la Juan te quieres amarrar y los poños martinos y cotizados a Brasil con Chimalpan no canta pregúntame 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 primero si me puede mantener pregúntame la muerte pregúntame primero si me puede mantener porque eres un chiquilla porque eres un chiquillo nos gusta el saludo con procesador los fanáticos latinos que dicen caos para mi niño el de Mita el toño el latino el larganito de Cibonero y Samurai solo sé vacilar me gusta allá para el menor del toño el dj canelo el amigo de Aguamachi así para Guajina colombiana hoy hoy en mi canto hoy en mi canto solo sé trabajar solo sé vacilar me gusta enamorar el proyecto sonidero chico compadre carajo que bonito tema el chico vacilón de los más hermosos temas que se quedaron aquí grabados en nuestro corazón temas especiales de la música rica del Perú el hincha arturitas las cientistas cosquillitas ahí donde las arañas hacen su nido salón para el alito y la gente que nos acompaña desde el Estado de México la gente que viene de Toluca que bonito que andan por acá de verdad que nos da mucho gusto encontrarnos bailando y gozando aquí con nosotros desde el Estado de México allá en San Miguel al Moloñán a un costadito de Al Moloñá de Juárez como chico para mi compadre para mi compadre Panda Productions el rey de el viene viene que por ahí anda mi canal Panda se desarrolla más que el que hace el baile saludos para el Panda de parte de su compadre DJ Chiquimix a huevo con todo cariño vámonos de morada porque el tiempo es solo mañana nos vamos a ir a la ciudad de Veracruz primero Dios nos vamos a llevar a Noble nos vamos a llevar a Julius pero todavía no sabemos pero estamos tratando de llevarnos esos cabrones quiero mandar un saludo muy cordial a Mayjado un sonido gallito toda una gran leyenda allá en Ciudad de Zahualcóyos ahora bueno ya está por acá radicando a la gente de Tutilán mi canal de Gallito vámonos con esta melodía dentro del sabor de la música salsera porque estamos en el compacto número dos estamos ya poco a poquito pasamos a retirar así que vámonos con esto que nos dice ni más ni menos la historia de mi compadre se le va a caer esa chingadera chiquimich por favor no te digo que bárbaro pobre ese cabrón para el pueblo el red y el charly el chino del pueblo viejo quería ser libre para mi canal el vaquero elegantes del parral queo, muñecas psychos, flexesivos banchos locos puro cuello negro parece un guiñapo un fantasma en Halloween para Pejado de Grecian con una mueca desde las águilas cara de Arle Álvaro Obregón va matando la idea que está casada y sea feliz abuelo llega a la barra pide un trago y no vuelve a sonreír para el charly el famoso ticus ay, ay, hombre que dolor más grande y criminal ya dijo que dijo que ese hombre mira que sabroso ay, ay, hombre que dolor más grande y criminal que carga ese hombre quería ser libre para sentirse seductor pasar a la historia con los honores de un playboy ser el bravo del barrio cámara cachetes hermosas del amor así por eso fue que la mujer saludo para ponerse joven de los sonidos el rico sintonizas youtube.com proyecto sonidero que no aguante y coqueta ese dolor y por eso lloro cantinero échame la mano cantinero para mirar la cartagena de tu ticler delante de parte de Lulises me he quedado cholo ay, ay, hombre que dolor más grande y criminal para pecado el bobo ese hombre che, bobo ay, ay, hombre pobre seductor que dolor más grande para el cristal que carga ese hombre pobre cabrón para allá para allá dedicado a mi compadre el cebopón y su china a bols y bolero que dolor más grande vaya, ay, ay, hombre ya, párate, chaparrito que dolor más grande y criminal que engañe pero el checo sabroso y mi chamaco el canchal pagaría ser libre sabroso esenciales para Pixi y su chavo para Johan y mi canal el famoso Callas sonores de un playboy que dolor más grande ay, 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 hombre muchos no quieren ser como nosotros pero aquí tú ticlando lugar están tus mejores seguidores para Cali y la vincencita para fan y chica que locura y la vincenca y la vincenca para Cris y la chica de Xemaría mi niña Lenita princesitas de huevas y boleras de Coralla y Oruba Shows DJ Majin para la famosa pica de Paquito para el contelador cintura, dos y tres y media estorba para salir eso que hace una camioneta póngale bien no la van a sacar hasta que se acabe el baile por favor ya la dejemos como veinte veces ajá chorú chorú para Adrián del Córdenos de Escapotzalco para mi compadre Lofos ay a ella ay a ella ay a ella yo pe para el y de Ocho Montoya de Paña de Cris con mucho amor cálmese hombre ay que dolor ay quiero que brindemos por ella saludos para los manchitos enamorados para Vítor Hilario la voz Alfonso Mixer para el caballero simbolero de la empresa nacional el caballo Chiriquiris escoplet damos los simboleros de corazón cálmese hombre ajá 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 aturdido y abrumado ándale compadre el alcohol ponle compres esa hora a Saoco y Saoco el perdedor ajá para mi carapa de suena Samarish Sateguita Nango Puebla dedicado a la virtud tú eres para mí yoruma yo broche coxa broche tamadiche ajá qué dolor más grande y criminal qué dolor más grande y criminal qué coxa ese ha sido verraco vámonos a Sazarón Caribe ese ha sido verraco ajá 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 qué dolor para mi chaparrito cachetón el cachete sí sucede cánex para mi amiga Rochío y demos por ella que el vino mate el dolor tráigame otra tráigame la otra botella cantidero por favor vay a ella vay a ella déle mi niño qué dolor más sensibilidad encarga ese hombre oye saludo para mi carnet de los cuartos sonidos cibernéticos y la bala de la blanca un saludo tuve siempre en la cantina así pobre perdedor ajá ajá vamos por mi cabal el frecky de los chocos sabrosos para el pilón de la C1 y la bala de barrientos salido Siboney dale yoruba Arturo y Lalo qué dolor más grande y criminal qué dolor más grande y criminal que dicen que por las noches no más se le iba a chupar qué dolor más grande hasta ella no me va a que consolida mira mi chaparrito hasta de a dos de a dos mil cheladas qué bonito tema sancero que brillemos por ella que el vino mate el dolor tráigame la otra botella cantidero por favor allá que ella tiene allá está para la sandrita para la barba que baila bonito y la bala de barrientos y el famoso Quique lo que hizo en la TV Azteca aturdido y abrumado el espuero de revistas se ve siempre en la cara nos vemos en la tercera temporada de pobre perdedor que dolor más grande y criminal que dolor más grande y criminal y dicen que por las noches no más se le iba a chupar que dolor más grande ay, 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 hombre para pecado el gallito que bonito va el gallito, eh le vamos a bautizar a su chiquillo gallito díganse el aniversario del gallito y su padrino Discopodio del Cachete DJ Chío ay, güey que rico esto es despegando a su chiquillo y Destiny y despegando Gracias por ver el video.